Estabas viendo una foto que se publicó de Josh y tú con las cuestiones de Avengers y entonces estabas pensando en el contraste de lo diferente que son esas películas y de lo raro que es como una carrera como actor, de tener la libertad de que no te pongan una etiqueta. ¿Has pensado en eso, de la latitud que has tenido en tu carrera como actor? Sí, y la suerte de tener esa oportunidad. Sí, uno lo piensa a veces definitivamente. El tener la oportunidad de participar en Star Wars o las películas de Marvel, es una suerte tremenda. Pues entonces, sé que habíamos hablado la última vez en Las Vegas de que esto es una historia diferente, pero al no tener al personaje de Emily Blunt, una de las cosas que me pareció interesante es de que vemos al personaje de una forma diferente, porque no tenemos el punto de vista de ella. ¿Sentiste que esto era eso, de tener la oportunidad de explorarlo de una forma, o de profundizarlo un poco más que la vez anterior? No, yo creo que el libreto venía ya cargado, porque el libreto de Sicario, Día del Soldado, venía explorando al personaje de Alejandro, voy a hablar de Alejandro un poco, porque nosotros conocemos a Alejandro en la primera película, en la cual él es un matón sin corazón y con un norte de venganza. Y en esta película, de momento, dicen, como parte del plan que tiene él con el personaje que hace George Brolin, el plan es crear un conflicto, un caos entre carteles. Y para empezar eso, deciden, una de las cosas que tienen que hacer es raptar a la hija del líder de un cartel, que es más o menos de la misma edad de la hija del personaje cuando la raptaron y la mataron. Entonces, de momento, él se encuentra haciendo las mismas acciones de aquellos que él detesta. Que le quitó lo más importante. Exacto. Entonces, se encuentra en ese espejo y causándole a esa pobre niña inocente una experiencia de horror traumática. Entonces, estar dentro de ese espejo, el personaje se empieza a rehabilitar. No inocente, pero rehabilitar. Entonces, cuando llega el momento que le dan la orden de que tiene que matar a la niña, vemos que se ha rehabilitado cuando dice, no, yo no lo voy a hacer y la voy a proteger. Tu director quedó bien impresionado en esta, que dice que de la forma en que tú construyes el personaje, que a pesar de que el personaje es bien interior, de que es la ropa, los pros... O sea, ¿el proceso es el mismo o es dependiendo del personaje con el que estás bregando? Dependiendo de la película, sí. El proceso depende de la película. Pero sí, pero es basado en lo mismo. Oye, yo llevo haciendo películas, tú sabes. No hay que decir cuánto, pero llevo ratito. Un ratito, tú sabes, que ya yo, tú sabes, soy casi veterano. Bueno, así que sí, el proceso es... Y esta película es una película en la cual yo estaba envuelto porque es una oportunidad que no le llegan muchos actores de poder interpretar a un personaje que va evolucionando. Entonces, la oportunidad de hacer una secuela, pues uno se envuelve con eso. ¿Algún personaje del principio de tu carrera que volvieras a, quisieras visitar con otra película? No, tú me dejas saber. Bueno, pues el de usual suspect no se muere, así que, bien. Ok, gusto en verte.